Comenzamos un nuevo recorrido por las diferentes quejas y denuncias en Barranca Bermeja en nuestro reportero ciudadano. Iniciamos en la calle 60 al frente de las instalaciones de la Registraduría Nacional en donde la comunidad denuncia según ellos el reprochable proceder de las autoridades de tránsito cuando unidades de esta institución se llevaron un vehículo que en ese momento se encontraba parqueado en el lugar. Quien hace la denuncia asegura que montaron el automóvil en la grúa sin darle previo aviso a su dueño. El ciudadano pide que se corrijan estas acciones en los operativos realizados por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. En las instalaciones de la clínica San Nicolás la comunidad denuncia la mala atención que prestan en este centro médico, las filas que deben hacer y las aglomeraciones que se presentan al momento de esperar una cita. Piden mejoras en el servicio. En la vía Lalizama, conductor denuncia los trancones que se forman por la no terminación de la doble calzada y la poca capacidad que tiene la báscula para pesar a todos los vehículos pesados que transitan por el sector. Pide a las autoridades tomar cartas en el asunto. Edil de la ciudad denuncia las malas condiciones en que se encuentran los vigilantes que están ubicados en un parqueadero cerca a las instalaciones de la alcaldía distrital. La mujer asegura que ha hecho gestiones para mejorar las instalaciones en donde trabajan estos hombres, pero a la fecha no ha obtenido una respuesta. Es por eso que esperan que las autoridades competentes atiendan el asunto. He venido insistiendo, insistiendo en que se le colabore, he hablado con la ingeniera Rosalía sobre esta situación, pero desafortunadamente hasta la fecha no hemos podido lograr ese deseo de los vigilantes, que ellos puedan tener un sanitario para ellos hacer sus necesidades físicas y no se van a enfermar. En el barrio El Boston, la comunidad denuncia el mal estado en el que se encuentran las vías a la altura del Parque Los Chivos. El sector presenta erosiones y piden a las autoridades que se ha intervenido rápidamente. Hasta aquí nuestra sección. Si usted quiere hacer visible su queja o denuncia, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de nuestro reportero ciudadano.